Hay muchas noticias de accidentes, lo vemos en la ciudad, bueno, hubo un accidente muy grave que involucró a un grupo de chicos de Moldes, que todavía dos siguen internados. Bueno, un accidente que se registró hace 10 días en la localidad de Coronel Moldes, dos jóvenes que resultaron gravemente heridos y que todavía permanecen internados. Estamos en el día a día, ya han transcurrido 10 días del accidente de mi hijo y de sus amigos. Acá se encuentra mi hijo que se llama Alonso y su amigo Enzo. Los dos todavía están en estado grave, pero vienen evolucionando y lo más importante de todo es que están estables, o sea, lo han estabilizado y a partir de ahí, día a día van dando, y rogamos que siga así, sus pasitos de mejoría. Han tenido, yo voy a hablar por mi hijo, pero han tenido dos lesiones diferentes. Mi hijo fue todo en lo que es la cavidad toráxica y Enzo fue su principal golpe en la cabeza. Bueno, los dos vinieron muy comprometidos, estaba en riesgo su vida. Hoy sigue en estado grave, pero están controlados. Yo te cuento el caso de mi hijo, él venía con neumotora, hemotórax, enfisema, fractura de clavícula, de costillas, y eso hacía que su pulmón perdiera capacidad volumétrica, no podía, si tenía que sostener el cuerpo por su propio medio, no podía. Así que bueno, le tuvieron que colocar un respirador artificial, estuvo en coma inducido. Y bueno, el día miércoles, gracias a Dios, le retiraron el respirador. Y bueno, también contusiones en los pulmones, eso también, los pulmones golpeados, un daño importante, porque pierden la capacidad de intercambio de oxígeno. Y bueno, hoy en día el neumotórax y el hemotórax están controlados y eso es un paso muy importante. Pero bueno, hay que seguir, uno sigue confiando en Dios, uno en estos momentos siente realmente el dolor espiritual muy grande, es tuve una lucha espiritual y también doy gracias a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal de terapia intensiva de acá del hospital, que realmente están haciendo, nos contienen, aparte de hacer su excelente trabajo, nos contienen. ¡Gracias!